Bienvenidos estimados estudiantes, esta es la materia de elaboración de planes de relaciones públicas, mi nombre es Ezecibel Valdivieso y a continuación vamos a ver el contenido de lo que se refiere a la gestión de conflictos, pues primeramente vamos a mirar que es un conflicto, un conflicto podemos denominarle o llamarle de cierta manera pues así aquella situación que pudiese generarse entre una o dos o más personas que tienen o respecto a un tema donde tienen diferentes divergencias en cuanto a la forma de pensar o a la forma en como quiere que una u otra persona se realice dicha actividad, entonces en este sentido un conflicto lo podemos llamar aquella situación donde estas una o dos o más personas pues tienen diferentes intereses y pueden entrar en un estado de confrontación es verdad que existen diferentes tipos de conflictos, ya la vamos a mirar un poco más adelante y que o donde, en que sitio se pueden generar estos conflictos, de alguna manera los conflictos se generan en nuestros lugares de trabajo, en nuestras mismas casas, vemos en la familia que se provocan estos conflictos internamente, pero ahora mismo si lo miramos comunicacionalmente nos damos cuenta que los conflictos en las instituciones o en las organizaciones también se pueden, se suelen presentar, entonces un conflicto se puede dar en cualquier institución, ninguna institución puede estar exenta de que pueda generar o pueda tener algún conflicto hay algunos que en ciertos casos son planificados, a lo mejor en otros no son provocados, se producen de manera natural y en este sentido pues las relaciones públicas son estratégicas al momento de solucionar estos tipos de conflictos en una institución. Los conflictos también no siempre pueden ser negativos, no siempre un conflicto nos puede traer institucionalmente una baja en la reputación le podríamos decir o la imagen corporativa que la institución pueda tener, sino que un conflicto también cuando un relacionista público lo suele llevar o lo suele manejar con cierta precisión también se puede convertir en algo positivo. Un conflicto también depende de la forma en cómo se lo maneja y el apoyo de los involucrados, es verdad que en una institución un conflicto no solamente lo vive el departamento o el área de comunicación, al contrario cuando una institución está en un conflicto lo que el relacionista público tiene que hacer es identificar quienes le pudiesen orientar dentro de la institución para que pueda solucionar ese conflicto. Ya también miraremos quienes están involucrados dentro de, para solucionar aquellos. conflictos. La gestión estratégica como les comentaba es un modo muy eficaz de conducir o de resolver de alguna manera también los conflictos que ya están ocasionados y nos pueden ayudar a resolver aquellos conflictos futuros que se puedan realizar. ¿Qué es lo que o quiénes deben estar involucrados al momento de resolver un conflicto? Hay que tener en cuenta que como relacionistas públicos somos nosotros la cabeza que estamos al frente de todo el proceso de resolver el conflicto. Entonces hay cuatro personas fundamentales que deben estar y que deben ser la cara visible ante los medios de comunicación, ante el público interno, ante el público externo y entre todas las instituciones para que puedan resolver este conflicto. La primera tenemos que es el el gerente de la institución, el presidente, el director, es la persona que tiene la visión de lo que está pasando o de lo que la institución quiere, entonces por eso es que es necesario que esté el gerente. Tenemos también la presencia de un abogado, es importante que esté el abogado por cuanto pueda ayudar a resolver aquellos temas legales que se generan o dependiendo inclusive de la magnitud del evento, en este caso del conflicto, pues se den. También es necesario que esté un experto en el tema de conflictos, si tenemos dentro de la institución un conflicto sobre un problema de derrumbamiento de un edificio o necesariamente tendrá que estar un experto que maneje estos temas. Un experto que pueda dar o pueda resolver aquellas preguntas que se puedan ir surgiendo dentro de este proceso de resolver los conflictos. Y el relacionista público que como les decía es clave dentro de este proceso debe ser la cabeza que incordina a todas las personas dentro de la institución para que se puedan resolver. Son cuatro personas que son claves para resolver un conflicto. Existen diferentes tipos de conflictos, tenemos conflictos accidentales, aquellos que se provocan o se producen en la institución ocasionalmente y por algún descuido inclusive que se pudo haber tenido. Conflictos laborales que pueden darse entre los mismos empleados de la institución. Conflictos naturales, aquellos que no son provocados pero que la naturaleza los ocasiona. Conflictos también discriminatorios. Dependiendo de la institución pueden haber también conflictos investigativos, conflictos judiciales y conflictos financieros. Esos son los conflictos que a grosso modo nosotros los podemos identificar muy fácilmente dentro de las instituciones o que regularmente se producen con mucha frecuencia. ¿Cuál es el ciclo de vida de un conflicto? Desde el momento no todos los conflictos a lo mejor son ocasionados o se producen de la noche a la mañana. Hay cosas o hay actividades específicas que nosotros como relacionistas públicas sí las podemos evitar mediante un análisis, un diagnóstico previo de toda la situación que se está viviendo dentro de la institución. Entonces son cuatro los procesos, las etapas que vive un conflicto. Tenemos la primera que es la fase proactiva donde se realiza una observación, reflexión de situaciones que puedan generar conflictos. Ese diagnóstico, ese primer acercamiento a aquellos sectores más vulnerables donde se pueden generar estos conflictos. El análisis del entorno, qué temas pueden ser conflictivos al momento de estar en esta primera fase. Nosotros como relacionistas públicos debemos pensar, identificar inclusive aquellos sectores o temas inclusive que pudiesen ser más conflictivos dentro de la institución. Y luego ayudar y tratar de dar seguimiento a estos temas conflictivos de manera constante, de tal manera que se puedan solventar todas aquellas inquietudes o que se pueda prevenir todos aquellos desastres que se puedan ocasionar. La segunda fase, entonces la primera fase nos queda claro que es un poco solamente de diagnóstico o que inclusive nos puede ayudar a evitar los posibles conflictos que se puedan generar. La segunda fase es la estratégica. Ahora, aquí es la etapa o es ya el momento en sí donde se da el conflicto. Pues se comunica el peligro, todos los riesgos y amenazas que nos ha generado. Hay un posicionamiento, o podemos nosotros a través de la gestión estratégica de las relaciones públicas lograr un posicionamiento positivo ante conflictos. Es decir, como les comentaba, no todos los conflictos pueden ser negativos si lo sabemos llevar de una manera coordinada y bien trabajada institucionalmente se lo puede hacer a ese conflicto como algo positivo. Y la gestión de crisis a través de un plan concreto de acción. Lo primero que debemos de hacer cuando entramos ya en esta fase de que ya el conflicto se dio, lo primero que tenemos que hacer es generar este plan estratégico que nos puede ayudar a solventar o a resolver al menos las inquietudes de las personas que están involucradas en el conflicto. Nosotros como relacionistas públicos siempre vamos a tener muy pendiente el tema de los medios de comunicación. Cuando surgen los conflictos, los periodistas, los comunicadores sociales acuden muy y la noticia vuela muy rápidamente. Es por ello que en estas etapas es cuando más los medios de comunicación vienen a la fuente oficial y están preguntando qué fue lo que pasó, quiénes están involucrados, qué tipo de problemas ha ocasionado este conflicto, todos los daños que se ha ocasionado, cuáles son las medidas que se va a tomar para un poco poder solventar esta situación. Entonces, como relacionistas públicos es súper importante que tengamos este plan de acción para los medios de comunicación y para las familias involucradas y para las mismas personas involucradas o afectadas dentro del conflicto. Luego vamos a la tercera fase que ya es un poco la fase reactiva. Aquí las relaciones públicas ya pues reaccionan de manera rápida. Eso hay que tenerlo también en cuenta. Cuando tenemos un conflicto no debemos esperar. Primero no podemos hacer esperar a los medios de comunicación. Cuando un medio de comunicación viene a pedirnos información y nosotros no la tenemos a la mano, muchas veces los periodistas se van sin nada y publican lo que avanzaron a conseguir de otras fuentes y comienzan a colocar inclusive a malinterpretar la información y se comienzan a generar otro tipo de ruidos. Entonces, en la fase reactiva ya nosotros como relacionistas públicos tenemos que actuar, poner en marcha todas aquellas acciones que se pudieron en papel a lo mejor en la fase, en la segunda fase donde ya planificamos qué acciones se iban a tomar en cuenta. Aquí la comunicación debe ser de manera clara y permanente, no solamente a lo mejor es necesario que tengamos, inclusive dependiendo del tipo de conflicto, que tengamos una emisión, una sola emisión de información, sino que tengamos información constante y que le demos bastante recurso informativo para los medios de comunicación. Si el conflicto es demasiado grande se entrará en proceso de negociación o arbitraje, no todos los conflictos son como les decía fáciles o son sencillos, hay algunos conflictos que ya entran en un proceso de negociación y arbitraje y otros inclusive que entran a procesos legales. Y la fase de recuperación ya es básicamente la fase donde ya hemos terminado o donde ya el conflicto de alguna manera se ha terminado. La fase de recuperación nos ayuda un poco a mejorar la imagen, y reputación de la institución. Para ello yo les propongo que ustedes puedan aplicar dos cosas. La primera es que se haga un plan estratégico de reposicionamiento de la institución y que luego a través de este mismo reposicionamiento con estrategias claves, estrategias inclusive no solamente de relaciones públicas sino de marketing, logremos mejorar o lograr reestructurar la imagen de la institución. ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta para resolver un conflicto? Bueno, de manera resumida todo lo que les he contado anteriormente, primero preparar un plan, debemos entrenar al personal y los voceros que nos van a acercar a frente a los medios de comunicación, conocer exactamente y de manera detallada cómo se produjo, cuál es la situación actual y cuáles son los riesgos futuros que va a tener esa crisis, ocuparse de las familias de los empleados afectados, también esto es importante, no debemos o no podemos descuidar a las familias de los involucrados dentro de las crisis, atender de manera ágil y rápida a la prensa y ampliar líneas de atención y preguntas a los interesados. Estas son algunas claves que nos pueden ayudar a solventar aquellos conflictos que estamos viviendo dentro de la institución. Muchas gracias. Gracias.